Sábado 2 de noviembre, tradicional baile de calaveras, en Villa Victoria, Estado de México, en el recinto ferial, se presenta, más grande que nunca, se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue, el trono de México, en cambio tú, de veras te tenías. El grupo triunfador de México, Estados Unidos y Centroamérica, el trono de México, el trono de México, en la policía de otra vida, ese era mi mundo del motor, actuación especial, Beto y sus canarios, Si vos, tuve una novia, te están dorando mi corazón, Beto y sus canarios, ya que no puedo olvidarte, un favorito extraño, Erick Moreno, y su banda a máximo nivel, Provócame, mujer, provócame, y díganle, que si vuelve yo a la... Erick Moreno, Los Vicks Grupo Escondido La Luz de Tierra Caliente Preventa Especial 250 Busca tus boletos en el local de Podología Casa Horrera Papelería El Globo Y Carros de Sonido Sábado 2 de noviembre, en Villa Victoria, Estado de México Ahí nos vemos